El milagro más glorioso Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi huida coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento me encontró Y he despertado en el revil no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que él se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que le descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Que me ha aprendido la razón del amor divino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción Se despertaba en el revil no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He despertado en el revil no sé cómo Ustedes entre algodones Entre algodones y cuidados del dolor Y la montura de mi corazón Desde poder al frente de mi corazón Que atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Me he despertado en su regazo, sé cómo Me he despertado en su regazo lo he sabido Gracias.